Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar, te espero a ti, este es mi lugar. ¿Quieres reír? Descubre la alegría de soñar, un mundo de amistad sin igual, junto a mí, hasta oiga también. Si te sientes solo recurre a mí, te estaré esperando aquí, cuéntame tu historia y no alejarás, sabes que una amiga tendrá. ¡Suscríbete al canal!